Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de horas sube un video donde habla de cómo ya no, de cómo ya no le, ya no puede, más bien ya puede respirar tranquilo, pues, porque el tribunal electoral resolvió no censurar su libro. Bueno, recordemos que fue Xochitl Galvez la que presenta una denuncia ante el tribunal, ante el Instituto Nacional Electoral en contra del presidente, en contra del libro del presidente, porque no le gustó lo que decía, porque el presidente en este libro, pues, menciona que Xochitl Galvez, pues, sí, repite un poco que es la candidata de la oligarquía, etcétera. Entonces, pues, esa denuncia no pasa en el INE, llega al tribunal y en el tribunal, pese a que sí se planeaba censurar el libro del presidente, al final se decidió que siempre no. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en un videíto que subió a sus redes sociales sobre el tema. Bueno, celebro que el día de hoy el tribunal electoral resolvió no prohibir mi libro. Gracias. Miren, capítulo cuatro, la guerra sucia y el desafuero. Pero hago un paréntesis para dar a conocer una recomendación que en 1924 le hizo Robert Lansing, secretario de Estado, al presidente de Estados Unidos, Wilson, 1924. Miren lo que le recomendó su secretario de Estado al presidente de Estados Unidos. México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia americana a un ciudadano norteamericano, ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, y en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queremos. Y lo harán mejor y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Se cumplió la profecía transitoriamente. Ya no es así. Y ahí está. Y aparte me encanta de fondo con el organillero, ¿no? El presidente. También hablando sobre los jóvenes, hablando de que los jóvenes son los que llegarán a tomar estas bases, pero lo menciona dentro de su capítulo sobre, en su libro, justamente sobre la guerra sucia, lo que opinaban sobre la juventud y el estilo de vida americano. Oigan nomás. Oigan nomás.